Queremos completar la tabla con la regla de función f de x igual la raíz cuadrada de x, 2, y luego usar la información de la tabla para dibujar un gráfico de la función. Recuerda f de x igual y, lo que hacemos es seleccionar valores de x, realice sustitución y luego determine el valor de función correspondiente o el valor y y cada vez que hagamos esto, esto nos dará un punto en el gráfico de la función. Ahora es importante que miremos la función. Antes de seleccionar los valores de x aviso como cualquier valor que seleccionemos para x, tendremos que tomar la raíz cuadrada y, a continuación, restar 2. Así que lo primero que debemos reconocer aquí es que x no puede ser negativo, porque sería producto un número imaginario. Entonces, el valor más pequeño de x que podemos usar sería 0, así que comencemos con 0. Y luego, porque vamos a tomar la raíz cuadrada de x, será más fácil si seleccionamos x valores que son cuadrados perfectos. Entonces, por ejemplo, un hexasiemens un cuadrado perfecto porque 1 es igual a 1 por 1. 4 hexasiemens el próximo cuadrado perfecto, porque 4 es igual a 2 por 2. El siguiente sería 9, y luego podríamos también usar 16. Del curso podríamos seleccionar cualquier valor para x, pero esto determinará el valor de la función o el valor y, mucho más fácil. Así cuando x igual 0, para determinar el valor de función correspondiente o el valor y, sustituiremos 0 por x así tendremos la raíz cuadrada de 0, 2. Bien, la raíz cuadrada de 0 hexasiemens 0, 0, 2 igual menos 2, así que esto nos dice que la función contiene el punto con una coordinada x de 0 y una coordinada de menos 2. Cuando x igual 1 hexalitro valor de la función será la raíz cuadrada de 1, 2. Bien, la raíz cuadrada de 1 igual 1, 1, 2 igual menos 1, por lo que el gráfico de la función contiene el punto 1, menos 1. Siguiente tenemos x igual 0, y sustituiremos 4 por x raíz cuadrada de 4, 2. Bien, la raíz cuadrada de 4 igual 2, 2, 2 igual 0, por lo que el gráfico contiene el punto con coordenadas 4, 0. Siguiente tenemos x igual 9, tan tenemos la raíz cuadrada de 9, 2 para el valor de la función o y raíz cuadrada de 9 igual 3, 3, 2 igual 1, así que el gráfico de la función contiene el punto 9, 1. Mirando nuestro escalaje aquí, 16 no va a estar en nuestro gráfico, así que va a ir adelante y saltarme eso, y verá si estos 4 puntos son suficientes para hacer un boceto agradable del gráfico. 0, menos 2 está aquí en el eje y siguiente tenemos 1, menos 1, que estaría aquí. Siguiente tenemos el punto 4, 0, el x interceto aquí. Y luego tenemos el punto 9, 1, que estaría aquí. Y esto parece como una información suficiente para hacer un dibujo del gráfico. Comenzará en x igual 0 y luego pasará a través, estos puntos. Así que va a haber algo así. De nuevo, sabemos que x no puede ser menor que 0, porque tenemos un número negativo debajo de la raíz cuadrada. Otra manera de decir que este es el dominio de la función, o el conjunto de todos los posibles valores x, sería xor igual 0, o utilizando la notación de intervalo, podemos expresarlo como el intervalo de 0 a 8 donde está cerrado en 0, significa que incluye el valor de x igual 0. Espero que este ejemplo fue útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!